Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Exacta, resultó la demolición de un edificio allá en Medellín, en Colombia, por medio de explosivos controlados. La edificación de lujo tuvo que ser derrumbada debido a las fallas estructurales que provocaron un derrumbe y causaron la muerte de 12 personas. Yo soy Uri Díaz Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!